Buenos días mis amores, good morning, good morning, ¿cómo están? Ya las extrañaba, he estado muy descuidada en este canal De hecho les grabé un video la semana pasada, pero por una razón, fíjense, lo edité, lo puse, ya lo tenía programado Pero cuando lo estaba revisando, se trababa, se quedaba como en pausas Así que ya no tenía yo los clips, porque borré todo de la tarjetita, dije, ah bueno ya lo edité Ya lo dejo ahí puesto, y donde mis chicas y chicos Que no me había salido bien el video y fue mi culpa Había borrado todos los clips de la tarjeta y ya no lo pude rescatar, así que lo perdí Y la semana pasada nada más le puse un vlog, pero esta semana espero que les ponga más Porque he estado un poquito enfocada en mi otro canal, es que saben que no puedo Sinceramente les tengo que decir que se me hace súper, súper difícil para enfocarme en el otro canal Y estar contestando este Instagram, Facebook, correos y todo se me hace como bien difícil Es la razón por eso que a veces no pongo tantos videos en el otro canal Porque quería yo supuestamente poner uno a la semana nada más Y dedicarme más a este, que de hecho así lo estaba haciendo Pero últimamente la semana pasada puse, me parece 3 y esta semana también 3 en el otro canal Porque puse lunes, martes Y este, no sé, si voy a, hoy también tengo uno para mañana miércoles, ya lo tengo programado Pero en fin, les digo que si se me hace como bien complicado A veces de verdad quisiera hacer tanto, pero pues poco a poco Imagínense, las 6 de la mañana ya estoy apurada y todo Ahorita no son ni las 7 y ahorita me voy a hacer mi desayuno Van a ser las 7, lo voy a hacer de desayunar Ya me bañé, ya me arreglé Para ponerme a hacer un video que quiero hacerles por ejemplo como de prendas básicas Algo muy distinto para el otro canal Así que es mi plan, este, tengo muchas cosas que hacer hoy No vamos a salir mis amores Tengo demasiadas cosas que hacer Tengo que este, que ir a comprar este, como se llama La pintura para la impresora Necesito mandar unos este documentos Y necesito este, imprimir unos papeles Así que tengo que ir a fuerzas a fuerzas Tengo que ir a hacer un pago de mi esposo Tengo mi lista, tengo una lista grandísima Así que hoy es un día súper ocupado Por eso ahorita nada más me voy a poner a grabar ese video rapidito De una hora Y este, me voy a la calle Pero mientras voy a hacer desayuno Espero que estén bien mis amores Hay días ocupados Yo pienso que todas tenemos días ocupados A veces, a veces pues no tanto Pero hoy mi día está ocupado Bendito sea Dios ¡Gracias! 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 ¿Saben qué? Voy a pasar a HomeGoods Quiero comprar algo para decorar mi patio Le quiero poner como algunas calabacitas O algunos detallitos Para ahora, para este otoño No saturarlo Simplemente comprar como una o dos cositas Ya las traje aquí de paseo Pero ahorita voy a ver qué tienen Déjenme, me pongo la mascarilla Porque ¿saben qué? De por sí yo la uso Pero ya este Ahorita ya aquí en California Bueno En el condado donde yo vivo Ya es requerida la mascarilla Bendito sea Dios ¿Por qué? Yo de todas maneras siento que está más seguro uno así Es mi opinión, ¿verdad? Así que ahorita las veo Voy a agarrar un carrito Por cierto, ¿no? No sé si encuentre cosas Espero que sí A ver qué encontramos ¡Qué belleza de escritorio! Es rosita Está vendido Yo nada más lo quiero ver Pero miren qué bonito Un color oro Y ese rosita tan divino Es una belleza Preciosísimo Yo nada más quiero pasar a esta área Donde están las calabacitas Quiero algo grande Como esto sería Ay, pero está muy grandota Y muy cara Cuesta 80 dólares No, demasiado cara Mis amores Quiero algo más económico Algo más accesible Miren, aquí no les voy a mostrar Las calabazas Porque ya las traje yo Apenas Les voy a poner el video Aquí en la cajita de descripción Ya les traje Y les mostré Todo lo que tienen No tienen nada nuevo No se ve nada nuevo Así que aquí te voy a dejar El video para no enseñarles lo mismo Pero yo ando buscando Mis calabazas Uh, hay más este Cojines Miren qué bonitos están estos Están preciosos Están en este tono Este clásico Miren Perdón Tradicional Precioso que está Es de Shakira esto Divino De estos Tienen varios Estos están muy bonitos Yo tengo ya de este estilo Tengo dos Así que estos Yo no los compro Pero se los quiero mostrar Estos están A $19.99 Mis amores Lamentablemente No hay mis amores Voy a dejar el carrito ¿Para qué lo quiero? Si no voy a llevar nada El único Que hay Es este Que les mostré Este de las calabazas grandes Y hay otros Como este Que son Estas calaveras Ahí se ven Pero no hay nada más Así que Vámonos Yo nada más vine a eso De carrerita No encontré Mis amores Lo que venía a buscar Hoy Saben que Les estaba contando De que Aquí en el área Donde yo vivo En el condado Donde yo vivo Ya es requerido Que usen la mascarilla Todos Ya no había sido requerido Lo habían Este Ya lo habían Este Parado eso De De la mascarilla Saben que ya no Este Ya no pedían Mascarillas Pero a partir De La semana pasada Empezaron Bueno Los casos Empezaron a aumentar Prácticamente Después de que Se declaró Que no Mascarillas Así que Si ahorita Ya a ninguna Tienda Puedes entrar Sin tu mascarilla Pues es incómodo Yo sé Traerla siempre Pero Se ve Ahora sí Pudimos notar Que es importante Traer la mascarilla Porque A partir de que Se empezó a decir Que no mascarillas Se empezó a desatar Este La ola Más de contagios Y este Esto está bien Duro Mis amores A menos allá En Guerrero De la parte Donde yo soy Muchísimos casos La verdad Que Yo pensaba Que ya esto Se iba a acabar Yo estaba bien positiva Dije Ay Dios mío Ya Pero lamentablemente No mis chicas Y chicos Esto todavía Sigue Todavía Muchísimo La verdad Es triste Pero pues que No encontré Lo que vine a buscar Les conté Este Ando buscando Quiero como Unas calabazas Pero quiero Las quiero Grandes Así bonitas Para Ponerlas en mi patio Decoración No mis amores Porque yo tengo Mucha decoración De años pasados Y yo sé Que a muchas de ustedes Les gusta Por ejemplo Que cambie Y todo Pero ahorita Como está la situación Mejor No Y es lo mismo Tienen las mismas calabazas El mismo estilo Casi no hay mucha variedad Y todo O sea que para que me complico Si ahí las tengo Por qué no usarlas Me fascina ver Estas flores En esta temporada Ya cuando se acerca Otoño Aquí se Tienen Este En esta tienda Tienen Esta Este Florecitas Y es cerca De Target Me encanta Como se ve Miren Que bonitos colores Bueno a mi me fascina Siento como que esto es Bien otoñal Miren mis amores Que feo Alguien tiró un chicle Aquí Y me lo embarré Todo en el zapato Vean Ahí está Y como está Calientito Así que todo En mi zapato En mis tenis Ay que bárbaro No hagan eso Mis amores Tiren esos chicles En la basura Y eso que a mi me encanta Pero Miren Ahora ya voy a ir Toda llena de De chicle Porque son así Mis amores Ya regresé de la tienda Y saben que Yo iba con toda la actitud De grabarles Y se me terminó La memoria De la tarjeta Se me llenó Porque tengo ahí Un video de limpieza Tengo el video De la ropa Que le hiciste Y ese me tardé Mucho Así que se me terminó Y esa memoria Que tengo No es de mucha capacidad Ve a ir a jugando Y saben que Pasé a Costco Porque yo necesitaba Comprar El este La tinta O el ink Para Mi este Mi impresora Pero ya Descontinuaron Eso en la Costco Lo daban bien Y económicos Así que tuve que pasar Otra vez Me fui a Target De regreso En fin Y pues de ahí Ya ven que les dije Que iba a pasar al banco Y pasé a traer aguacates Quería aguacates Este Fresquecitos Maduritos Para hacer guacamole Ahorita no lo voy a hacer Yo voy a hacer los tacos Para amastar Ahorita apenas son las 12 Así que ya terminé De dar mis vueltas Hice los mandados Que tenía que hacer Tengo la casa bien vacía Porque no he decorado Nada Miren Todo está súper vacío Tengo ahí los cojines También Este Sin fundas Porque todo Todo lo quité Miren Todo está súper vacío No hay nada Yo creo que mañana Voy a hacer la decoración De otoño Mañana yo creo Para ponérselos rápido Yo creo que voy a hacer Primero aquí Lo de la sala Porque pienso decorar Dos veces Dos Este Dos formas O tres No sé Pero ahorita tengo ganas De decorar De llevarles muchas ideas Así que voy a ver Si lo puedo hacer Espero que sí Así que mis amores Déjenme me pongo a editar Y yo las veo un ratito Por fin mis amores Después de tres horas y media Terminé mi video Ya se está subiendo Así va al 80% Pero ya lo terminé Ya le hice también la portada Ya va a estar Este Programado Para la próxima semana Así que ya está listo Miren Ya son las 4 de la tarde Aquí pueden ver Son las 4.11 Me voy a poner a hacer La carne Aquí este Quiero calentar este Hice estofadito De pollo Vean Ya ven que lo hago bien Sabroso Se me encanta Lo hice con unas tortillas De mano ayer Pero hoy Estamos de antojo Con unos tacos Voy a hacer primero La carne ya la tengo preparada Pero voy a empezar a hacer Le quiero hablar primero a mi esposo A ver a qué horas va a llegar Para no hacer la Este La carne y todo eso Porque no me gusta Que la carne se quede Este Mucho rato así Este frita Lo que me gusta Es ir Este Friendo la carne Irla cocinando Les mostré el otro día Qué tipo de carne traigo De la Costco Que los tacos salen Riquísimos Chicas y chicos Y también les mostré Que estoy tomando colágeno Ya les mostré Este Que me gusta Mi amiga Me dijo Que este Que lo puedo comprar También en este ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo Qué tienda Pero que es orgánico Y que es mejor Así que Un día de esos Que vaya a la tienda Me lo voy a comprar Pero tengo todavía La acabo de comprarla Este El bote Así que tiene muchísimo Todavía No lo necesito Pero Sí lo voy a comprar No lo necesito No lo necesito So give me freedom Give me faith To ease my heavy heart Just some energy to feed of And then get rid of I want a love Still yearn for heart grace Like the feeling misery I created my own reality And as the days passed The story began Pushed and pulled until they ran Give me a reason Give me a change Give me something to love At least something I can make sense of Give me freedom Give me faith Ya están los taquitos Mis amores Y estos taquitos Se comen así La carne es recién asada Y tú misma La vas picando Al momento Miren las tortillitas También Asaditas O fritas Así como en el aceite Y por supuesto El guacamole Bien importante El guacamole Le puse sus rábanos Y lo más importante Mis amores El delicioso guacamole Estos sí son Con mucho guacamole A mí me gustan así Con muchísimo guacamole Y así quedan estos taquitos Tan ricos Hice una agua fresca de melón Súper rica también Y miren Qué delicia Le pones su limoncito Y estos taquitos Están para chuparse Los dedos Un buen provecho Mis amores